Vamos con el Hillbilly en el mapa nuevo, el bosque rojo Y veis Que tal va este mapa, para este tío Que no lo he probado todavía Esto parece que bien Se mueve bastante bien Hay un viejo por aquí a uno No se para donde se ha metido Pasamos He visto uno Al suelo En la sesión probablemente llueve de strike, se suelte de una Pero bueno, como acabamos de empezar, me da igual que se suelte Creo que si lo lleva, pues no parece que se esté moviendo Pero lo ha fallado O se lo está guardando Que no se si eso se podía Vale Me parece que por aquí hay a nadie He puesto al lado del tótem Lo que ha faltado Lo van a bajar Así que voy a tirar a este Vale Y están curándolo por allí Tres en el suelo Y me acaban de romper el tótem Es decir Que ya sé donde está el cuarto Lo van a bajar a este Vale 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 Esto va al suelo Esto lo colgamos aquí Y vamos directo Vamos a poner el otro que está en el suelo Vale Más que lo salven Vamos a tirar a esta Y así pierden bastante tiempo Vale Vale Esto es fuera ya Uff El dashero ese que hace cuando Tira a una tebla Vale Pensaba que me lo iba a liar Pero no Y creo que estaba por aquí el sótano Probable Si Pues colgad Agua al jamón Lo hacen congelador ahora Nos permite Mirarlo No 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 Este está intacto Este está intacto El de arriba Vale, han bajado Vamos a por esta He visto por aquí al otro Vamos a colgar este Vamos a colgar este Vamos a colgarlo aquí Eh, ha torcido bastante mal Lo han bajado Venga, vamos No, voy a dejarlo Voy a colgar a esta mujer Vamos a ir Vale, aquí hay gente He visto marca Voy a darle a este Si lo bajan estamos al lado Así que... Dale, ya lo estoy viendo Ah, corre Un golpe seco Ya está Puesta, se muere Venga Vamos para abajo Vale Dale Vale Vamos a colgarlo Me parece que muere directamente Y solamente queda uno vivo Pero como tiene cuatro motores No puede Escaparse por la trampilla Así del menos tres motores Así que guay Así que guay Este está intacto Este está intacto El de arriba parece que también no está Me queda ahí otro parado A ver... Este de aquí Tampoco Este tampoco Vale Vale En el trayecto Vale Vale Se ve por aquí movimiento Vale Se ve por aquí movimiento Míralo 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 No nos Míralo Míralo Bueno si me da vueltas por aquí Se muere Pues ya está Aunque es que ha tirado de cable cuando le corta con la motosierra Y este El favorito de Karimmo no ha podido hacer nada Fue pleno Ahora es que el mapa está muy chulo Prócticamente mola un montón Por aquí está la trampilla o la estoy escuchando Mírala Muy buena En el pantano con la cazadora Este mapa supongo que no será muy bueno Porque como es el más grande Y es bastante lente ya moviéndose Bueno, se ha llevado la primera Ha cegado O hay alguien subiendo Arriba Y están cogiendo la Vale, vamos a subir rápido Ya que había Esta banea Questro Si yo No 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 Vale, pues ha comido hacha Esperemos que esté aquí el sótano Aunque no creo No, está aquí Bueno, coloquemos la aquí mismo Y a ver si ahora podemos recargar hacha Vale, por aquí Había marca y digo yo he tenido que pasarla Vamos a meter aquí arriba Esto cae ya La han bajado así que vamos a ir a ese gancho Y la vamos a colgar Hay que haber cuidado porque no ha llevado la linterna Y si nos llega puede hacer que la soltemos Vale Vamos a ir a poner Ah vale, creo que no ha sido ni a A la que le había dado me pensaba que sí No puedo coger Mario en este mapa Vamos a cogerla Me parece que había lanzado el sótano Sí Pero no llegamos Así que la voy a llevar de ahí Creo que no llegamos Lo mismo sí Pero de primera me da la impresión de que no Vamos a subir aquí y recargamos la hacha Hay alguien en el barco Por aquí hay gente Ah, sí Sí ¿No tiene? ¿Nos hayan? No, lo mismo ¿No hayan? No hayan Si No hayan Tengo No hayan Bajar Tengo 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 vale esto se lleva a una llevamos el rastrillo de sangre vienen por aqui Dios que la... por favor la he visto ahí pega saltico aqui... creo que si llegamos al sótano, vamos a probarnos vamos a colgar en el sótano tres motores aquí están esta bajando así que probablemente lleve la habilidad de Bill que aguante en un golpe ah pues no ha cegado vale vale pues vamos a coger a esta la colgamos y colgamos también a la nea ah 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 a ah 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 Ahí el sal ha comido bastante bien Vamos a ver, suáltanos Bueno, a bajarlo Bueno, no sé si me da tiempo Sí, sí me da Bueno, es bueno saber que están por aquí los otros dos Me ha quedado un hacha Ahí está Vale, a bajar va a salvarla Por ahí está Neo Vamos a colgarla ahí Vale Voy a recuperar hachas Y voy por donde había tirado la otra al suelo Probablemente lo salven antes de llegar Si no recuerdo mal estaba por aquí Vale, están curados Os voy a dar regenerada Que lo tenían bastante hecho Voy a darle arriba también Ah, pero esto prácticamente no lo habían tocado Están en el barco Cuando suenan los cuervecillos Es que han entrado en el barco O han pasado cerca No sé por qué habían entrado Pero sí, aquí hay marcas Vamos a ir a ver motores De arriba De arriba ahora mismo No lo están tocando Ahora han salido otra vez los cuerpos Pero no sé si ha sido porque yo estaba al lado O por que han entrado Este lo hemos de allá Este está intacto Este también El de arriba Aquí no lo han empezado Hay gente Vale, lo han bajado por aquí corriendo Vale Abate Otra vez, aquí hay alguien. Vamos a romper esto. Está viendo por si aquí dentro voy a un armario, pero no. Probablemente te esté buscando trampillas. Porque si muere, puede escaparse directamente. Creo que estaba en esta generada. Vale, a pasar por aquí. Marca. Vale, mirala. Vamos a romper esto. Me queda solo un hacha. Vamos a darle primero cuerpo a cuerpo que le vamos a llegar. Me queda ahí un poquillo atascado. Eh, como no lo haga eso. Ya, la de la de Elda. Esto básicamente es que cuando estamos más a tiempo persiguiendole, más rápido va más. No. No la veo, pero... Uy. Vale. Pues pleno. La colgamos aquí arriba. Y listo. Mira, y aquí justo estaba la... ...la trampilla. La estoy escuchando. Mira, y aquí está. Mira, está por aquí abajo. Mira, mira. Ahí estaba. Ahí está. Pues GG. Vamos con la enfermera en Haddonfield. Una de las peores más vigas para esta mujer. Porque como se va teletransportando. Y tiene muchas paredes. Van por culo. Este ya se ha llevado la primera. Arras conna. Clarita. Mi pata. Ah, imagino que sí. Pienso que puedo ir a hacer eso. O no lo le tiene que ser. ¿Qué pasa? Pfff, ¿cómo no lo haya dado eso? Bueno Vamos pa'ca Antes de que lo culen Y vamos a coger a este hombre Vale, pues dos heridas Vamos a colgarlo Tiramos los pales Dañamos al generador Y vemos por aquí que no tienen que estar muy lejos Mira, van ahí a salvarlo ya Vale, al suelo Este se lleva a una Voy a colgarlo de nuevo Vale Ya lleva una Al suelo Ahí lo veo curarse Porque Tengo la llamada de la enfermera Creo que lo he llamado así Básicamente que puedo ver Cuando están curando a alguien Están saboteando Pero bueno Vamos a dejarlo en el suelo Vale Vale Otro en el suelo Se ha levantado Bueno Esta partida de momento Le estoy tocando bastante las pelotas Vamos a llevarla al sótano Y al resto que se cure Marca roja en la casa Es decir, que están en las pelotas de arriba Y han ido a salvarla Están bajando ya Vale, estoy al suelo Ah, vale Que tiene la habilidad La habilidad cerda Nos ayuda a dar Que te lleva a una hostia Pero vamos a perseguir a esta Joder, es que no la da Hace tiempo que no la uso Y no controlo del todo Se va a caer ya Al suelo La habilidad esa Hace que puedan seguir corriendo Pero si pasa el tiempo Requerido Van al suelo Vamos a cargarlo aquí Porque no sé si llegaba al sótano Y también el menos recorrido Vale, hay unos motores Que van a bajar ya Todo el suelo Tuvo una hostia Uff Podemos ir para arriba Y vamos a ver si podemos colgar Ah, la tía es esta Si la veo Porque se habrá movido ya Vale Al suelo Que despacito corre Oh, me voy a colgar a este Una hostia No me molesta tampoco Y colgar Que damos una hostia esto Rompemos esto también Y Aquí Se estaban curando Creo Ahí está Si se estaban curando Uff Que no la da eso No sé dónde está Por allí No sé si es esta la que muere O había Otro cloder Al sótano No lo vamos a llevar aquí Creo que moría directamente Han arreglado el primer matar Si se ha muerto Vale, eso también lo han vuelto a tocar Ya lo veo Allah Por donde me voy a hacer Kika Ah, ahí, me paso de largo Una hostia No sé por dónde se ha metido Ha saltado Por aquí hay sangre, ha bajado Míralo Hay un bug ahora mismo Bueno, pues mira, me acabo de dar cuenta Que cuando hayas pegado una vez Se te queda a mirar mismo, no tengo arma Puedo volver a pegar y tal, pero no llevo arma Y en realidad está bastante cheta esa mierda Porque He visto que cuando te tuneas estando así Después de hacer el estereotransporte Sigues mirando al frente Entonces Cuando lo haces de normal Baja la cabeza cuando se tunea Si que está muy bien Vamos a tirar el palet de aquí Ah, no he arreglado Me ha saltado donde lo han arreglado Supongo que será el del fondo, pero Ah, mira, está tunea mirando para abajo Cuando está De la otra forma, ¿no? Probablemente vaya a buscar La salida, el que falta La de la trampilla Y por mí que lo baje Al tío Al tío Alarga más la partida Eh, no sé si Me parece verlo No sé por dónde está No sé por dónde está Joder, el motor ese es que no lo he visto Se ha arreglado pero no sé Por qué parte ha salido No sé por qué Y ahora para encontrar al tío este Vete tú a saber No sé por qué Pues nada, al final encontré la trampilla Ahora está bien la partida Ah, es que rango era 8, 16, 2, 16 Y el que se ha acabado Rango 8 Bueno Si os gusta el contenido Suscribiros Dadle like Y podéis dejar algún comentario Y pues nada Hasta luego